Para este mes del amor, Ideal Market te trae los precios más especiales para que disfrutes con tus seres queridos. Piña dorada, 2.99 cada uno. Limones frescos, 4 por 1 dólar. Costillas de res marinadas, 8.79 la libra. Pierna y muslo de pollo marinado, 1.29 la libra. Cool wheat de 8 onzas, 1.99. Cerezas marachino clover barley, 283 gramos, 2.19. Crutones New York, Texas Toast, 5 onzas, 99 centavos. Celebra el amor con los precios más bajos del mercado. Ven ya a Ideal Market donde hablamos fresco. ¡Gracias!